y pues bueno como les decía esto aquí también alimenta por supuesto a las aves que están en migración se conoce como anón mira y arriba hay un anón maduro no sé si se puede distinguir vamos a acercarlo un chacho fenomenal es súper rico delicioso y allá está la queridísima y se sentía un poco mal y estuvo sentada aquí en el triciclo ustedes conocen ya la pancita de la bebé está creciendo y no podemos estos estos sacrificios hay que tenerlos en cuenta caballero les pido disculpas sinceramente porque bueno iba a entrar a la casa de domingo pero había unos olores bastante fuerte y bueno con las náuseas del embarazo pues no pude no pude contener el vídeo pero bueno acompañados de la mano del día estoy segura que pudieron disfrutar el videito así que nos vemos cuba que viva cuba y la muchacha otra vecina nos estuvo comentando que es la que le da los alimentos y eso se lo prepara no es bueno que las personas compartan la tarea de yo me voy a poner para cuidarlo ahí pero el pertenece no me ha venido más ah bueno tendrían que ir a esto pertenece a donde palmiro o acaunado no acaunado pero después realmente este no ha venido entonces cuidarlo como una asistencia social si tendría que ir me imagino que tiene que ir al policlínico yo estoy esperando que ella venga pero no ha venido ah porque tienen que ver el caso y eso si ya lo vieron ya si bueno pero sería buena si usted tiene el interés usted puede ir y a lo mejor ah no si ayuda si necesita ayuda si necesita ayuda si necesita y es difícil pero bueno nosotros en varias ocasiones le hemos traído jabón le hemos traído galletas alimentos refrescos aceite si fuimos nosotros lo que se lo tragamos eso lo entregamos gracias a la colaboración de personas que están desde otros países y aquí mismo en cienfuegos que también ayuda y nosotros se los damos a él y a otras familias que en el canal de greta el torre que son los suscriptores de ella que todavía le queda que no habíamos tenido la oportunidad de conversar con alguien que estuviese bueno cerca de los entornos porque a él no se le entiende bien entonces él nos comentó así de una sobrina aquí que vive en cabo nao que nunca ha podido coincidir con ella y otra sobrina que vive en la habana entonces ahora cuando entró una muchacha que fue a llevarle el almuerzo pues entonces aproveché y hablé con ella y más o menos ella me dijo que ella tampoco lo entendía pero bueno ahora veo que usted también es vecina y que bueno quiere ayudarlo el muchacho no me dijo más no sé cómo está no sé un poquito de leche con eso ahí para que un poquito a poquito a poquito le hago batiditos y eso ah porque usted también le cocina no le cocina le cocina la sobrina y se lo manda eso mismo me dijo la muchacha que ella le hace el favor de calentárselo y dárselo no para uno saber porque no trae cosas y bueno para saber qué hace y yo lo baño también sí hoy le tocaba yo le limpio la casa y y hoy lo baño y mañana le hablo la capita y así cómo se ayuda a los colegios claro si tenemos otros casos nosotros que están solos y que los vecinos son prácticamente los que están ayudando porque no tiene familia en el caso de que uno tiene no tiene los pocos entonces está solo y gracias a los vecinos pues entonces es que vamos tirando para adelante pero bueno es importante conocer los vecinos para uno saber cuando trae las cosas a ver quién es el que te va a cocinar este alimento porque uno no sabe si no tiene cocina yo no le veo ahí fornilla no le veo nada tengo que saber quién es la persona que le está haciendo los alimentos qué tal que hacía un fogoncito para él sí no me gusta que sea para levantar las cosas yo estoy ayudándole ahora pero a lo mejor es tu sí para ir a él mismo calentarle sus cositas para que él no es fácil él se cayó hace poco yo lo curé sí él me dijo mi sobrina lo que yo entendí fue que me dijo mi sobrina viene vino ese día la sobrina no sé el día que se cayó ya no estaba aquí y mi niña fue la que a mí se repetiría mi mamá el día que se cayó y fui que en esto aquí tenía esto desbaratado sí el pie tenía una llaga así que se la acudé y hoy cuando lo bañé no es ningún medicamento más ¿qué pasó? sí, ahora le dejamos ahí es analgésico para los dolores sí sí él me mostró ahí y estuvimos viendo ahí la vamos a ver qué podemos conseguir porque bueno son a través de las personas que nos ven las que nos ayudan con alimentos, con medicamentos y con... bueno ¿dónde vive? por ahí atrás por ahí atrás por la casa que está ahí atrás a ver este camino por atrás o sea la deja con mi equipo también con Mayra ahí para que estén con ella la señora ahí con la señora Mayra sí ¿y usted se llama? Geisy bueno yo le dije mi nombre creo que es Geisy y la otra vecina vivemos acá vive allí en la casa de al lado esa que le meten a la comida y esa la calienta no sé pero yo a veces yo a veces yo tengo una casa en mi pueblo 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 yo le baño le limpio la casa y la otra doy claro claro pero mañana te os tiras el fuego ven sí es que es complicado porque ya él está bastante delicado es que ya son... ¿qué edad? tiene unos 20 y pico debe tener sí él me lo dijo un día pero bueno ya se me olvidó y... pero es que ya ya es una persona así mayor sola hay una sabra ahí envuelta pobrecito que era tinta en sangre se le tuvo que dejarse la noche entera con cloro que hemos dado para ellos quitarse esa sangre ay señor porque él no tiene nadie entonces ya se la dejé blanquita pero bueno ya mañana la la daremos que hoy lo baño mayor que tú ah mira aquí tenemos esta... así que son estos espectorantes y una oscurita sí, espectorantes y esta oscurita ¿tú lo viste como tienen la silla? no... yo no puedo entrar entró piel fue el que... el que entró pero bueno mira más o menos esa oscurita a ver que... que puede resolver estas oscuritas son antibacterial por suerte y este por la tos que tiene se le puede dar ya también si aquí lo dice le das una tableta diaria adiós y bueno la curita ya usted sabe eso se lo pone ahí donde tiene la... es verdad lástima como yo no soy mujer o mujer tú lo sabés yo le ayudo a otro mundo no es la primera vez que baño un viejito mi tío le enferma aquí no baño soy yo claro y así me ayudan a la depresión no, gracias a que existen personas como ustedes de verdad que ayudan esto se lo puede dar cada 12 horas cada 12 horas si se lo puede dar cada 12 horas a ver como siempre dice Gretel que lo decimos en los canales preferentemente vengan al médico para que él le diga exactamente como se lo debe tomar en el caso de él aquí hay una doctora vengan a la doctora pero bueno aquí lo dice esto es simplemente para espectorar y se toma cada 12 horas y bueno las oscuritas son un banda si y lo remoja con jabón y lo limpia bien lo puede limpiar con jabón azul o algo de eso o jabón antibacterial o el que tenga el dios que esté limpio se lo seca y entonces le pone lavandita yo tengo la necesidad para que le deje jabón para que le deje ropa porque se orina a veces se orina por el sitio si y eso no hace falta claro yo te traje un pomo de puero a ver si lo consigo porque para estar ahí tu sabes como es si si yo le ayudo porque yo no tengo años aquí claro es compromiso mío si si no usted lo está ayudando porque pero estoy ayudándole porque va a estar solito por humanidad claro déjame dejar salir pero no bueno muchas gracias muchas gracias por todo también hasta luego si como ahí te me ha dado el favor no dejes llegar al cirujo que tiene aquí claro que si claro que si cariño con mucho gusto y esta la curada por lo que ha tenido pero no tengo más nada hoy si mi vida si gracias gracias a ti ¡Gracias!